Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Temidos pandilleros de la MS-13 son capturados por la Policía Nacional Civil. En Barra de Santiago, Aguachapan, la Policía Nacional Civil reporta la captura de tres peligrosos pandilleros que amedrentaban a familias de la Barra de Santiago, Aguachapan, tres terroristas de la MS-13 fueron capturados por nuestras Fuerzas Especiales. En la Barra de Santiago, Aguachapan, detalló la Policía, se trata de Jonathan Alexander Rivera Salazar, alias Momia, Samuel Esteban Campos Arevalo, alias Coco y Juan Antonio Jade Gómez, alias Crazy. La Policía Nacional Civil detalló que los sujetos quisieron huir del lugar pero fue en vano al momento de la captura, alias Crazy. Hizo señas de la pandilla, además tenía una herida en su brazo izquierdo que manifestó haberse hecho por problemas sentimentales. Todos eran buscados por estar perfilados como terroristas en la base de datos de la policía y por denuncias de la población. Serán procesados por agrupaciones ilícitas por lo que pasarán más de dos décadas en la cárcel. Más los años que se les sume por otros delitos, dijeron las autoridades. A estos pandilleros, aunque se pongan chores de militares, ya no les funciona nada. Toda esta plaga de pandilleros va a ser eliminada del Salvador, ya no van a existir más. Uno de estos pandilleros se siente orgulloso de pertenecer a estos grupos criminales y sale rifando la mara en la foto que le tomaron. Esto solo va a servir para que lo condenen a más años de cárcel.